Atención que los tícolos van a encontrar mal parado, la tribu de Centeno que hizo la pausa, se viene por el sector derecho el conjunto costarricense. Aquí está saliendo Miguel Ángel Montemoreno, la espera, un rebote a las manos del cancerbero salvadoreño que rápidamente está dejando para Osael Romero, Romero con la pelota. Aquí viene seleccionado salvadoreño por medio de Chayo Quintanilla, Quintanilla con el balón, dejando para Osael, Osael que levanta la vista, la pelota se va a meter, Rudy viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De mi país el salvador! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rubis Corrales! ¡Gol! ¡Gol! ¡El salvador! ¡Gol! 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 ¡Minuto 90! ¡Gol de Rubis Corrales! ¡Se lo dije en la antesala! ¡No importa que sea en el último minuto! ¡No importa que sea con la mano! ¡Un penal! ¡Un autogol! ¡No importa como sea! ¡No nos pudo robar Medito Armando Archundia! ¡Porque este es un gol claro! ¡Es un gol zapadoreño! ¡Un gol que lo necesitábamos! ¡Gol! ¡Vente licenciado y doctora! Yo creo Carlos que se cumple aquello que habíamos hablado con tanto técnico que ha desfilado por nuestro fútbol! ¡Cuando un equipo! ¡Cuando una selección merece el resultado! ¡Juega contra el rival! ¡Juega contra la afición! ¡Juega contra el árbitro Benito Archundia! ¡No pudiste llevarte estos tres puntos y nos dejas con una mala pasada porque Pico no va a poder jugar contra México! ¡Pero qué jugada! ¿De quién Carlos? ¡De alguien que a instante fue criticado pero que ahora recibió la confianza de Carlos de los Tobos! ¡Qué buena definición Rudis! ¡Que también has estado en el ojo del huracán! ¡Dos discutidos jugadores de la selección tienen ahora cantando en la Lirón! ¡Celebrando! ¡Viene Cheyo! ¡La pelota que se va! ¡Sacala del estadio Cheyo! ¡Estamos en tres de reposición! ¡Estamos en tres de reposición! ¡Esto puede terminar! ¡Aquí se viene inmediatamente el despeje del guardameta González! ¡El balón que va a llegar y a ver lo que dice que esto se acabó! ¡Cerré! ¡Dámino el partido! ¡Acabe el encuentro! ¡El Salvador 1! ¡Costa Rica 0! ¡Seguimos invictos! ¡Le pegamos la tercera consecutiva a los chicos! ¡Con todo y el robo! ¡Debenito Armando Archulia! ¡Le gusta lo ajeno! ¡Le gusta lo ajeno! ¡Es el viento mexicano! ¡Pero no pudo! ¡No pudo robarnos la satisfacción! ¡No pudo robarnos la alegría! ¡Hemos ganado por las cabales! ¡Hemos ganado como Dios manda! ¡Con gol de Rudi Corrales! ¡Uno de los más criticados! ¡Al final justifica los cambios el técnico! ¡El señor! ¡El señor! ¡Carlos de los Cobos! ¡Quién está en línea! ¡Adelante compañeros! ¡Cuál es tu señal! ¡Carena Monumental Carlos! ¡Aquí está un ambiente que la verdad es tremendo! ¡No puede contenerse la alegría, la satisfacción de esta selección que nos ha dado esta noche hermosa! Esta noche indescriptible, el primero que salió, saltó, brincó del banquillo, fue el jugador con el número 6, ese que dejó pellejo y todo en la cancha, nos referimos a Arturo Álvarez y el técnico de los Cobos, de igual manera saludando a cada uno de sus futilos. La verdad que hay rostros de alegría, hay rostros que incluso denotan las lágrimas, porque saben que el Salvador merecía ganar esta noche Carlos, nos robaron un gol, un gol auténtico porque la pelota cruzó, llegó y luego, como injusticia de las cosas, el árbitro también que se hace de la vista pacha en otras acciones, pero llega en el momento más importante, Rudis Alberto Corrales. ¡Gracias!